¡Arrancamos berri! DJ Juan Cho. Perreo, 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 perreo. Villaquio�リ fumeteo, Villaquioел fume el peo. Perreo, 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 perreo. Chino teo, cuando dejo. Perreo, 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 perreo. Villaquio Gabrievell fume el peo. Perreo, 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 perreo. Chino teo... Pon Ap Spicy pero Mecко y Me rebote No me va de la nota, y la firma es creepy pero se esta gota, ella se va con ella se lo nota, y mezcla un poquito tequila, no vienes ahí con el Totorila, todos se los quieren meter en la lluvia de pila, se trae una fake a esta se desfila. Yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero bebida, Loli Marihuana, rompate pastilla, Loli Marihuana, rompate pastilla. Perreo, 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 poder. Mi papá cree cuando岸 ferreo. Perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo. Tragua arriba, la baby que ten activa, król, mano arriba. Pa los enemigos, ey, bala arriba. Si quieres fumar traje híbrida El compás, está borracha en la cuneta Sentido papi, se le sale una teta Ella mete peca, no respeta la coqueta Nos fuimos pata abajo, tra, tra Pa' tabajo, tra, tra Pa' tabajo, tra, tra Tra, 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 tra Pa' tabajo, tra, tra Pa' tabajo, tra, tra Pa' tabajo, tra, tra Tra, 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 tra Bumper, ella sí que tiene Vengrándote el bumbper Y yo me le pego, paso a ver el bumbper Mira ya que linda y grande tiene el bumbper Bumbper, pa, 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 bumbper Ella sí que tiene Vengrándote el bumbper Y yo me le pego, paso a ver el bumbper Mira ya que linda y grande tiene el bumbper Bumbper, pa, 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 bumbper Oye mamita, mamá, usted está buena Venga conmigo pa' que vamos de faena Que a mí me gusta cuando lo sacamos a flote Ponte en cuatro negras pa' rozarte ese culote Pum, 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 pum Esta es una historia de esas nichos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas y males Un día me dijo mira tú si no me sales Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Hoy quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Es mi primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cincogón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Al otro día devolverlo Y desde el paro pasaba pa' recogerla Perfumadita pa' poder verla Y ahora quieres que me ponga ropa cara Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Hoy quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Alí yo Vengo a confesarle lo que hice ayer Salí con Natalia, le fui un fiel a mi mujer Me tiro rihada pero no hay lana que ver Quiero mujer esa loca, siempre me motiva el cel Vengo a confesarle lo que hice ayer Salí con Natalia, le fui un fiel a mi mujer Me tiro rihada pero en verla no hay que ver No quiero mujer esa loca, siempre me botiga el cel Dejo bonzo, con los mentonzo Dile a todos nosotros que tú tienes el veneno Que yo tienes el hielo, que esto está bueno Que el chingo está roto, sí Te quiero fumar de nuevo Mira, Juli, dame un fili Te quiero fumar de nuevo Te quiero, te quiero fumar de nuevo Que esto está bueno Perriando 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 en la viñota Se ve que chingarrito en la nota Yo que yo te damos el pico, me sea maldota Pará, 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 lo tengo sin menos Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos Trato de tapar el sol con un dedo Deseo portarme bien y no puedo Puedo decirle a mi novia que la quiero Pero siempre aparece un nuevo cuero A veces me siento un pendejo Si no me dejo a mi novia yo la dejo Le hago reclamo Le hago reclamo y no me miro al espejo Ey, pero qué lindo estar soltero Salir de joda Comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así Soltero hasta la tumba Soltero hasta la tumba Viste que una mata está como Timon y Pumba El moco que retumba Y llena como eh Hoy otra gatita me llevaré Como el estampo de la Fai Ella quería punta, yo la llevo a Dubai No quiero que no veas Así que más evita el flash Que si te ve mi novia Vas a correr como Flash Y no es que yo no la quiera Todas vienen donde mi Seguro mañana vuelvo Mi amor por ti Pero qué lindo estar soltero Salir de joda Comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así Soltero hasta la tumba Ey, pero qué lindo estar soltero Salir de joda Comerme la que quiero Ey, sentir como el bajo retumba Como el reja soltero hasta la tumba Ey Ay, qué lindo es ser soltero Y por la fama ahora tengo lo que quiero Lo siento mami, pero yo te soy sincero Ey Estar soltero está de moda Y no da que me cele Y no da que me joda Me jode estar atado Y yo no quiero boda Desde que ando en BM No me gusta más el Bora Nosotros, sueltos ¿Cuándo va a pasar? Y Rusia, mi oso Tengo la nacional Yo no soy Rusia, ni Oxford Mi amor, pero igual te quiero acuñar Ey Y trabajen Yo no quiero más que me mande el mensaje Pa' que la prueba Si te cuenta que la traje O tus amigos que le encantan Tiene de viaje No me gusta la traje Es muy improbable Tengo la receta que no sabe Hay algo que es lo que no escale De la porra, de la manijas y de la chale Dicen que en casa es la que pa' no traje La que no se va La que estás Y yo hago ni te colo Te lo hago de hola Te lo hago por nada Pa' caro no poder tenerte aquí Cuando pa' tratar Si esta es pura, te pa' tratar Me fui Y ahora tengo que volver a darle fuego Si me contaste por haber creado el juego La historia de que yo cuento oscura del tablero Se que intentaron inyectar y no pudieron Y tú lo sabes a quién le duele a quién le di Tengo que romper lo que le de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí No nos compres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Con un nuevo para enero, febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho menos que te agarre el COVID Yo quiero humillarte antes de exigir Es algo por tu vida de vivir Con esta droga que no es pa' dormir Ni tiene efecto secundario, ni torcido, ni glorioso, ni lo gringo Te la van a conseguir Así que me va a olvidar Te la van a conseguir Una figura que vos creas feliz No sé por qué, siento que nos haría muy bien volver a verlos Perfume me trae buenos recuerdos Y me hace sentir lo que sentía en ese tiempo De la última vez que te vi a hoy Pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento Pero ahora estoy contento Camino sobrao Sobrao Y por como ritmo Voy a la forma en que mi estilo se mantiene parado Parado He conocido a la traición Digo el salto de un amigo Así que estoy preparado El que no estuvo en la mala Yo el que vivo de la buena No te quiero a mi lado No te quiero a mi lado No El que no estuvo en la mala Que hoy no cambie ni pa' fiestas Danny, ¿dónde está quien nos contesta? ¿Y dónde estabas vos cuando tocaba pa' cuarenta? Voy a llamar mañana Disculpame la molestia La que no he comprado Y mucho menos es de renta Las cosas son como son No se pa' renta Y pensar que estuvimos tan cerca Rundimos en un pozo Y salimos de la mierda No quiero a mi lado Que no estuvo acá Pero no estamos pobres Si no había na' Esperando que me caiga pa' atrás Pero eso no va a pasar El camino sobrado Sobrado Se hace por como ritmo Bueno, la forma en que mi estilo se mantiene parado Parado He conocido a la traición Digo el salto de un amigo Así que estoy preparado Eh Sé que no tu vuela mala Yo el que vivo de la buena Y no te quiero a mi lado Eh No te quiero a mi lado No No Mami Ya me gana el cielo Ahora sí que tranquila Aprovecho el dolor Cuando me inspira Si no lo equivoco Al segundo se me olvida Y termina haciendo una de esas canciones Que se tira Como tanto recuerdo Son fotos con cartas que se terminaron quemando Llego que pasa No vuelve Necesitas en recuperarlo Yo no lo perdí Más bien lo invertí Para ahora poderme a gastarlo Me pido feliz y ningún día vi Me paro para lamentarlo DJ Juan TRO TRO ¡Suscríbete al canal!